¿Qué tal amigos? Les habla Daisy Dementes de NTV Internacional. No te veo. Les tengo un escenario nuevo, cuerpo nuevo, porque tengo que competir con la Kraftwerk. Estoy haciendo el mismo comercial de ella, aunque bueno, no salgo tan bien. Pero me tocó cambiar mi cuerpo, mi figura. De todas maneras, voy a presentarles los mejores videos que hay en este momento. Y primero que todo, tengo un invitado muy especial, porque ustedes saben que acabaron de entregar el premio al NTV Internacional del video a el viento más viento de la televisión. ¿Y quién podría ser si no es Luis Miguel? ¿Qué tal Luis Miguel? Cuéntanos, ¿qué es el problema que tú tienes con el Bugs Bunny? Bueno, pues lo que pasa realmente, pues... Yo no entiendo, pues la gente... Más rapidito, más rapidito. Pues la gente, ¿por qué me confunde con ese conejo si... Pues yo soy más dientón que él, ¿no? Bueno, ¿y por qué no les aclaras lo que dicen que existe entre tú y Talía? Pues sí, no, pues... Pues la verdad, pues... Primero fue la de la noriega esa que... Pues muy a mis conciertos y no presumir que me conocían. Y ahora es la tal María Mercedes esa que, pues para mí, no llega ni a Bugs Bunny. Bueno, y ahora soy yo. ¿Por qué no nos desmentimos? ¿Por qué no desmentimos a la prensa? Diles, diles... Diles, diles, diles que no existe nada entre nosotros dos. Pues lo único que te digo es que... En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Por favor, cállate, cállate. Tú sabes que yo no tengo la culpa de lo que pasó entre los dos. Pues que no, pues para mí, ¿qué? Usted es la culpable de todas mis angustias. Cállate, cállate. ¿Por qué no vamos a dar comienzo a ese video que lo hizo tan famoso? Ese video que dice algo así... ... ¡Chao, cito, baby! ¡Chao, cito, baby! ¡Chao, cito, cito! Cuando calienta el sol Aquí en la playa Veo mi suegra nadar cerca de mí Es su caminar Es tu cara, es tu pelo Es tu peso, me estremezco Cuando calienta el sol Aquí en la playa Tengo mi buen celular Cerca de mí ¿Quién me va a llamar? Ya recuerdo Esta línea De delirio Me enloquezco ¡Que se me fuera amor! Sí, aló, Raúl Velasco Aló, Raúl Sí, habla Luis, mi, o Miki Como me llaman friñosamente mis admiradoras Entre ellas está tu mujer Mira, por favor, Raúl Quiero hablar contigo a ver si fue una de... No te desplazas La que nos desplazas Cerca de mí Es una forma de espiar Es tu besa, es tu beso Con tus besos me estremezco Y así me fue la voz No quiero espiar yo Y siento mi viper vibrar cerca de mí ¿Quién volvió a llamar? Es mi suegra, esa gorda Tan horrible, no contesto Que se me fue la voz Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol Mi robo, mi robo, mi robo ¿Qué pasó? El calzón se cayó Un doctor, ay mi robo Cuando calienta el sol ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un doctor, un doctor Por favor, ay mi robo El calzón se cayó Llego yo Ay, ay, ay ¿Qué pasó? Ay, ay, ay ¿Qué pasó? Cuando calienta el sol Oh, cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Ay, 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 ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mariposa soy yo No, no, no El calzón se cayó Ay, ay, ay ¿Qué pasó? Conmigo No, no No, no, no La kidista Cruzando los mares de Tanga Tanga Solo para ayudar a las más buenas Llega por fin a la televisión hispana El Capitán Jess King Nadie sabe aplicar el bronceador como él Nadie la seca mejor que él Nadie las carga mejor que el Capitán Jess King ¡Jutsky! ¡Auxilio! 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 Este es un trabajo para el... ¡Capitán Jess King! Tengo que ir a hacer un escape ¡Allá voy! ¡Capitán Jess King! Ven para acá, mamacita ¡Momento! Aquí tengo algo para ti ¡Apréndete esto, feo! ¿Qué es esto? ¡Aprendan a nadar en tres minutos! ¡Capitán Jess King! ¡Capitán Jess King! ¡Capitán Jess King! ¡Caracoles! Este es un trabajo para el Capitán Jess King El Capitán Jess King tratará de ayudar al esposo de esta señora a aprender a utilizar el flotador ¡Veamos! ¡Dale al orden! ¡Ay, bebé! ¿Qué es esto? Será una ballena Ahora te voy a enseñar a nadar Vas a ver Dos y dos son cuatro Cuatro y dos ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, muah! ¡Ah! ¡Me ojo! ¡Wop, plop! ¡Qué pap, plop! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡No se pierda las próximas aventuras del Capitán Jess King! ¡Ja, ja! ¿Qué te parece? ¡Ay, Capitán! ¡Tú eres mi héroe! ¡Te tengo impresionado! ¡No se pierda las próximas aventuras del Capitán Jess King!